El municipio de Nobsa, Boyacá, en cabeza de su alcalde Hernando Calixto Paipa, invita a la celebración de la versión número 34 del Festival Vallenato, durante los días 9, 10 y 11 de noviembre, evento que contará con la participación de los mejores exponentes del vallenato y que busca apoyar y promover el talento colombiano en la interpretación y ejecución de vallenatos clásicos y tradicionales. En la plazoleta de eventos, el sábado 10 de noviembre, gran presentación de Peter Manjarrés y Juancho de la Espriella, Nelson Velásquez, Penchi Castro y Ronald Torres. Y para el cierre del domingo 11 de noviembre, directamente desde México, Espinosa Paz. Que no te rompe el corazón Farid Ortiz, Enaldo Barrera y Julián Mojica. Nobsa y el Festival Vallenato 2018 los esperan. Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada